Como alcalde comunitario y los grupos del COCODE, el director de esta escuela y el profesor que está presente y a los señores que nos visitan de diferentes instituciones, sean bienvenidos en esta aldea Pabiltzaj, municipio de Cuilco. Estamos en esta comunidad para ver las malas prácticas del tratamiento del agua que consumimos como seres humanos. Si hacemos bien la práctica nos vamos a dar cuenta de que disminuye las enfermedades, principalmente en la niñez y en las familias de esta comunidad de Pabiltzaj. Nosotros aquí en esta comunidad no contamos con proyectos. Aquí nosotros, cada familiar tiene sus nacimientos de agua. Algunos nacimientos que toman cinco casas o cinco familias o algunos que toman nada más tres por cada nacimiento de agua. Nosotros no damos ningún tratamiento, simplemente nada más limpiamos los nacimientos. Y si hay un, como por ejemplo un tanquecito de depósito, solamente eso, damos una limpiada y nada más eso es lo que hacemos. Lo que causa el agua cuando uno bebe sin desinfectar, lo que causa lo más que conocemos es el dolor de estómago y a veces causa vómito y un dolor de cabeza cuando nosotros bebemos agua sin desinfectar. Nosotros pues somos testigos de esto que los niños pues se enferman de dolor de estómago más que todo y ellos se quejan y a veces en hora de clase ellos dicen que profe tengo dolor de estómago y necesito ir a mi casa para poder tratarme. Los filtros que nosotros tenemos pues nos los donó la institución de PSI que pues ahorita pues nosotros hemos tenido pues este bastante apoyo a través de esta institución y antes de tener los filtros este los niños a veces iban a los chorros, a la pila y tomaba agua directamente del chorro que venía pues de la tubería y pues nosotros a veces este decíamos niños que no lo hacían pero la misma necesidad de los niños lo hacían de esa manera y el cambio que hemos visto pues es la salud de ellos que no nos hayan enfermado y eso es para nosotros bastante importante y valioso. Abajo también tenemos otra figura que es un lapicero. A mí me gusta mucho tomar agua, me ayuda a crecer y mantener mi cuerpo sano. En la casa mi mamá hierve el agua que mis hermanos y yo no nos enfermamos del estómago así podamos asistir todos los días a la escuela. Algunos de mis compañeros faltan seguido porque toman el agua del chorro. Y se enferman sus papás tienen que gastar para curarles. En mi casa tomamos el agua que mi mamá cocina y la guarda en un trasto limpio y tapado donde los animales no pueden ensuciarlo. Como perro y pollo yo quiero ser un ejemplo a mis hermanos y compañeros. Hola Yoni, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Te gusta tomar agua? Sí, porque cuando entro de estómago me da mucha sed y porque hay mucho calor tomando el filtro. ¿Y qué pasa si tomas agua sin desinfectar? Nos da dolor de estómago, vómito, diarrea y no da ganas de venir a la escuela. Los niños estaban acostumbrados a tomar agua del chorro, directo del chorro. O algunos iban a comprar sus bolsitas de agua pura porque casi aquí en la escuela no herníamos agua para el consumo de los niños. El agua que viene de la tubería la utilizamos para preparar los alimentos, la refacción. Y también ya tenemos filtros, entonces llevamos el agua. Entonces ya los niños consumen el agua ya filtrada. María Andrea, buenos días. Vamos a hacer unas preguntitas. ¿Qué hace usted en su casa para que sus hijos no se enfermen por el consumo de agua? Pues la que yo hago es hervir el agua. Muy bien, doña María. ¿Conoce usted qué enfermedades causa de consumir agua contaminada? Pues la que causa el agua contaminada es diarrea, vómito, dolor de estómago. Pues yo lo guardo en el agua hervida, es una coveta, lo tapo para que no entra polvo ni basura. Y lo saco cuando mis hijos sacan sus aguas, lo dejan tapado, lo sacan con sus vasitos limpios y que no lo meten en sus manos en la coveta para que no se quede el agua sucia. En primer lugar, junto a Itat, con la visita y también nosotros vamos a tener a nuestra parte por el consumo del agua. Le vamos a suplicar a nuestra gente también que ponga sus partes para hervir el agua. Gracias a Dios, como le acabo de contar hace rato, que sí, siempre la gente se está poniendo a su parte del aseo aquí en nuestra comunidad. Como le dije, decía hoy que sí, accesiono y luego quiero limpieza con el basurero hasta el sábado. Entonces, muy agradecido por todo. Queremos agradecer a las autoridades comunitarias por el apoyo que nos han brindado para elaborar este video. Este video tiene como finalidad contribuir a la reducción de enfermedades y evidenciar el problema de agua, de consumo de agua que existe en esta comunidad. ¡Gracias!